música original en modo de tango en estas fechas en estos últimos años y es que un guitarrista compositor de tango para hacer su proyecto levantó la cantidad de dinero que necesitaba a través de estas plataformas bienvenido juan cómo estás hoy mi nombre es moncada juan compártenos pantalla y cuéntanos de qué vamos a charlar hoy vamos para allá aquí tenemos esta campaña espectacular de adam tully un guitarrista bueno esto es un álbum para guitarra piano y bajo ok que se graduó que se grabó tanto en nueva york como en estados en buenos aires perdón la campaña los datos básicos principales él estaba buscando recaudar 8 mil dólares y logró recaudar 8 mil 590 dólares con 110 patrocinadores lo que te puedo decir que es bien interesante es sobre todo para músicos es su estructura de recompensas ok que vamos a revisar en este momento entonces mira esto con 15 dólares tienes la copia física del disco se te lleva a tu casa perfecto con otra versión 15 dólares puedes recibir el libro perdón la copia digital más un libro en pdf en el booklet de lo normal que vienen los discos no luego con 30 dólares él puede crear un playlist personalizado con temas en guitarra de tango gardel cantores nacionales tango como es tangos que los músicos aman y música de buenos aires del siglo 21 ok además dime será que este playlist da por sobre entendido que será spotify o será youtube como como lo ves tú esa es una muy buena pregunta eso debe estar por acá yo mismo me lo estaba preguntando y no lo dice acá me imagino que será una consulta que hay que darle claro esto es una campaña que terminó en dos mil diecisiete no mentira la última actualización es el dos mil diecisiete pero bueno siempre es interesante que un experto nos cubre información y que nos muestre cosas que de otra manera hubiese sido difícil tener acceso así que está interesante ese perk está interesante y mira el hecho de generar un playlist para muchas personas es un valor importante para los melómanos sobre todo este yo que aparte de ser músico pues soy bastante melómano no sé si todos los músicos somos melómanos pero de verdad a mí me encanta conseguirme con buenos playlist y yo armo los míos propios y a mí me llama muchísimo la atención que él genere un playlist a tu medida con lo que tú le pidas eso está muy bien qué te parece si me sigues exactamente gracias exactamente sigo por acá oye a 30 dólares o más y te da un pequeño seminario sobre la historia del tango y mira aquí te dice cuáles son los puntos que va a tomar en cuenta los orígenes y la vieja guardia la guardia nueva y la escuela de caro la era dorada triolo salgan y las pequeñas las innovaciones tempranas luego piazzola por supuesto y el nuevo tango el tango en los años 80 y 90 y luego la el actual boom del tango que ahí lo estaba mencionando como el año 2000 y el año 2016 ok sigo adelante con 35 dólares te da una la copia del disco firmada con 60 dólares tienes un chat de una hora con él puede ser una sesión de preguntas puedes preguntar lo que tú quieras puedes hacer una conversación libre sin ningún problema mira con 60 dólares el virtuoso con cd es decir una copia firmada del disco y una de las partituras firmada también ok luego la versión digital del mismo perc tenemos también una lección en línea mira seis personas pidieron la clase en línea con google ok te da vídeos y te da que se llama ejemplos en pdf eso está genial si das 500 dólares te conviertes en el círculo de apoyo para este disco ok te va a dar te da una partitura firmada algunas de las composiciones de la de algunas de las composiciones grabadas en el disco y por supuesto el grabado con mil dólares él compone un nuevo tango y él explica que en este disco por ejemplo en el video vean el video van a escuchar un tema el tema se llama don andrés y ese tema don andrés salió de la inspiración de una persona que le ayudó a financiar el disco y él dice tú puedes tener la oportunidad de ser el siguiente don andrés la persona que financie un tema completo que él pueda componer con tu nombre ok y y luego por último por último mil dólares si te conviertes en productor ejecutivo es decir van a estar tus créditos en el disco vas a aparecer tu nombre incluso puedes ganarte puntos con una membresía en la naras una academia de grabación además del disco grabado y una partitura firmada que te parece bueno me parece que los músicos en latinoamérica tenemos que conocer el crowdfunding porque es una oportunidad para juntar ese platica ese dinero que necesitamos para cumplir nuestros sueños nuestras metas musicales y que tal vez lo que nos hace falta es saber cómo conseguir el presupuesto para para alcanzarlo yo yo quisiera dejar una reflexión final y es el tema de ponernos que tan creativos nos ponemos para construir esas recompensas que entreguen valor y construir y bajo esa definición de los negocios que es la escalera de valor bueno alguien dio 15 dólares por el álbum perfecto pero alguien puede dar 15 mil dólares por una experiencia X y tal vez esa experiencia no es para muchos pero habrá alguien que lo pueda dar y y un impacto de una sola persona con la que se haga más que quiera dar esa cantidad de dinero con un con ese solo impacto se avanza se mueve la aguja de manera significativa para alcanzar la meta deseada Juan gracias por la oportunidad de compartir en esta sesión una palabra final y nos vemos en la siguiente mira como palabras final dentro de la creatividad de generar recompensas a mí me llamó mucho la atención ese playlist de spotify digamos que es spotify pero está haciendo un playlist vale la pena gracias Juan chao 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 y chao chao